¡Suscríbete! 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 Haciendo reír Sinago, Sinagüe, Coquitito, amigo Lupe. Este es Santa Cruz, sí, señor, para recopar el jalo. Por parte de Quisacalco, sí, señor. Recopar el balcón, Santa Cruz, en Aguapa. Recopar de la frontera. Para el compadre de Santa Romina, por el balcán. Hoy vamos. Nos vemos, peñocitos de los villanos. Esos plazos. Arbolitos a los dos. Arrimina Maytán. De la Guerrero. Los papas. Unidad de gloria. La Guerrero de Chico. La banda de Tacubita, la villa, sí, señor. No te gusta, señor. Arrimina Maytán. Arrimina Maytán. Arrimina Maytán. Sacabulpa. Sí, sí, papas. Esa banda que se acompaña, sí, señor, dice. Esa tarde, esa banda, vamos a mi compadre, Hugo. El famoso rata. El señorillo, Miguel. Arita Marta. Arrimina Maytán burra. Por bellositos, sí, señor. Sí, señor. Esa tarde, garro de Romero. Vamos a darles abrazos, vamos a darles abrazos. Dícenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!